¿Sabíais que la Sagrada Familia en 2023 fue el segundo monumento más visitado por turistas, teniendo aproximadamente 5 millones de visitas seguido por la Alhambra? A pesar de que Antonio Gaudí no terminase y la Sagrada Familia siguiese en construcción, que siguen siguiendo, el monumento resplandece la cultura de nuestro querido país. Buenos días, somos el Grupo 16 y hemos venido a informarles sobre el máximo representante del modernismo español, Antonio Gaudí. Esto es nuestro índice. Comenzaremos por la razón por la que hemos escogido este proyecto, luego hablaremos de los objetivos tanto principales como específicos, daremos un poco de introducción y explicaremos un poco sobre lo que ocurrió en España finales del siglo XIX y principios del XX. También nos atraemos al modernismo, explicando a detalle lo que ocurría en esta corriente modernismo, o sea, en esta corriente, y por qué Antonio Gaudí fue tan importante para esto. Luego responderemos a una incógnita que fue muy presente a la hora de hablar de arquitectura, y es, ¿la arquitectura debe ser considerada un arte? Para finalizar, explicaremos nuestro marco empírico, mostraremos el póster y resolveros preguntas. El motivo por el que hemos escogido este proyecto es por la profunda admiración que sentimos hacia el artista Antonio Gaudí, ya que la mayoría de sus obras repartidas por Barcelona y algunas por España son muy conocidas, son muy visitadas, pero su nombre no es tan reconocido. Uno habla de la Sagrada Familia, pero no se habla de Antonio Gaudí. Entonces, también hay que tener en cuenta que no se habla mucho sobre él, no se habla en absoluto sobre él, siempre se habla de la Sagrada Familia, el mayor monumento de España, el más visitado, las grandes torres, pero ¿quién habla de él? Nos toca a nosotros. Para realizar nuestro trabajo de investigación, hemos planteado un objetivo general y unos específicos. El objetivo general es comprobar si los alumnos de la educación secundaria obligatoria del IERA, Mónica Jal, conocen al artista Antonio Gaudí y a su repercusión como arquitecto. Y los específicos son averiguarse los alumnos del IERA, Mónica Jal, conocer el impacto arquitectónico y artístico de Antonio Gaudí en ciudades españolas y principalmente Barcelona, mostrar un nuevo punto de vista sobre la arquitectura como arte, dar a conocer a los alumnos del IERA, Mónica Jal, el movimiento artístico modernista y su influencia en España, ya que no son conscientes de la importancia del modernismo en España. Hay muchos monumentos por España, incluso en Murcia y Cartagena, que son modernistas, pero que nadie los conoce o que hay gente que ha visitado pero no los reconoce. Y por último, despertar en los alumnos un interés por el arte junto a sus corrientes y artistas a raíz de nuestro proyecto, ya que la cultura de España también forma parte de la arquitectura. España tiene monumentos, plazas, parques que son extremadamente hermosos, pero que no sabemos valorar bien. Para este proyecto, hemos investigado su trabajo, su vida, su vida, su problemas y su enfermedad, y su enfermedad, y cómo ha shapedado a ser la persona que es conocida hoy. Pero primero, vamos a hablar de la historia, de la historia de la España-americana. En 1898, los Estados Unidos de América declaró la guerra en España, hoping a reclamar los territorios de los Filipinos, Cuba y Puerto Rico. Y, finalmente, se convirtió a la victoria de los últimos colonias de España. Pero España se ha convertido en una gran depresión y una gran instabilidad. Y todo lo ha pasado por septiembre de 13, 1923, cuando Primo de Rivera dio la Corte de Troyes. Y, finalmente, el gobierno de Rivera fue romper. Y esto sucedió porque el rey de España, Alfonso XIII, lo hizo esto. Y el objetivo de Rivera era simple. Quiero que se establezca el economía y hacer la social hierarquía mejor. Pero esto no funcionó. Y, finalmente, Hia tenía que dejar en el año de 1930. El modernismo. El modernismo nace a finales del siglo XIX como respuesta a los rápidos cambios que estaban ocurriendo en la sociedad. Esto, el modernismo, es una especie de liberación que ocurrió. El modernismo trajo consigo grandes cambios. Y uno de ellos fue la ruptura de tradiciones clásicas, trayendo así cambios sociales, culturales, tecnológicos e industriales. El modernismo también se caracterizó por capturar a detalle la realidad. Pero no solo capturaba el arte. También capturó otras de las variantes, como la literatura, trayendo así los escritores modernistas, como Alexandre Enrique, Manuel Machado, o sea, Manuel Machado, Antonio Machado, Santiago Ruiseñor y más. Estos fueron reconocidos por sus grandes aportaciones al modernismo. Antonio Gaudí, nacido en 1853, se crió en una familia de caldereros. Su padre y su abuelo eran caldereros y él nació en Ruidhoms. El Ruidhoms vivía en su casa, alejado de la ciudad, de la industria, y se veía encerrado en su habitación debido a su enfermedad. La enfermedad marcó, en Antonio Gaudí, la enfermedad marcó gran parte de su vida, tanto profesional como personalmente, ya que gracias a ese encerramiento, por su complicado estado de salud, desarrolló un amor incomprensible, inalcanzable hacia la naturaleza. Por ello, él dijo una cita, que la tenemos aquí, de que el mediterranismo, o sea, el Mediterráneo, que es por donde él vivía, la naturaleza y demás, es algo que él, Lama, es uno de sus mayores representantes a la obra de sus obras y se puede ver claramente, por la viva imagen de la naturaleza en sus obras. Por ejemplo, en el Parque Güell, se ve el color de la vida, la naturaleza, y gracias a ello, pues es. En 1875, se vio obligado a ejercer el servicio militar en la arma de infantería de Barcelona durante tres años. En esos tres años, justamente, España estaba pasando por la Tercera Guerra Carlista, pero por suerte, volviendo a la enfermedad de Antonio Gaudí, mantenía enfermo y en ningún momento entró en combate. Eso es algo, un detalle a ver, porque en ese tiempo se dedicó a profundizarse en la religión y sentir ese mismo amor hacia la naturaleza, pero hacia su dios. Pertenecía al catolicismo y, por eso, la Sagrada Familia y varios monumentos así religiosos, considerados religiosos, son parte de él, son parte de su obra y de su legado. Al graduarse, Antonio Gaudí, no, Antonio Gaudí era un mal estudiante, hay que admitirlo, era un estudiante malo. A pesar de su poco interés hacia las clases, sacaba muy buenas notas en aquellos intereses, en aquello que le llamaba la atención. Eso era porque sufría Asperger, pero nosotros queremos darle otra vista a ese Asperger que padecía. Para nosotros no era un trastorno o una enfermedad, como se veía en aquella época. De hecho, en vez de afectarle tanto personal como profesionalmente el Asperger, de hecho, hacía que se guiara y hiciese un caminito directo hacia la arquitectura. Por ello, es el arquitecto que hasta ahora conocemos. Al graduarse, su lector, debido a su extraño comportamiento en clases y sus notas prodigiosas en aquello que le llamaba la atención, dijo, no sé si le hemos dado un título a un loco o a un genio, pero el tiempo lo irá. Esta frase sería gran representante de su vida. Ya que sí es cierto que Antonio Gaudí a lo largo de su vida tenía comportamientos en los que se editaba. A veces se enfermaba porque hacía ayunos que eran increíbles, que sorprendían a sus pequeños círculos sociales. No era una persona muy sociable, no le gustaba a la gente. Prefería estar retirado haciendo maquetas sobre sus obras. De hecho, le gustaba hacer antes que un boceto de sus obras. Le encantaba más bien hacer directamente la maqueta. Y a raíz de la maqueta salen bastantes obras. Antonio Gaudí, en cuanto a arquitectura, tuvo una evolución sui generis. O sea, es decir, aquello básico y general lo convirtió en único y extravagante, el modernismo. El modernismo es una corriente en la que pertenece Antonio Gaudí y que es el mayor representante de España. Sin embargo, a pesar de pertenecer a él, tiene sus propios rasgos modernistas. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que él simplemente pertenecía a él, pero tenía sus propios rasgos. No es cierto que pertenecía a él, pero tenía su mismo estilo. Igual que un artista. Picasso pintaba diferente a Van Gogh. Van Gogh pintaba diferente a Dalí. Es lo mismo. Es arte, pero diferente. Un claro ejemplo es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia aporta con un exterior ornamental y con unas torres altísimas, pero en su interior aporta con un arte gótico y tradicional. Por ello, es parte del modernismo, pero no es modernismo. No sé si me explico. Antonio Gaudí aportó con siete obras modernistas. Siete obras que fueron incluidas como patrimonio de la humanidad. Un número muy alto para ser español. Teniendo en cuenta que es cierto que en España hay bastantes partes del patrimonio de la humanidad, pero ese artista logró colar ocho de ellas. ¿Por qué? No lo sabemos, pero sabemos que es increíble porque tenemos el Parque Güell, que he mencionado anteriormente, con esos colores vivos, la naturaleza viva que se muestra claramente. Un parque inmenso. Luego tenemos el Palacio Güell, que construyó para mi mejor amigo, uno de sus primeros clientes y de sus mejores clientes, al que le hizo más obras. Luego tenemos la Casa Milá, impresionante. Por dentro es hermosa. Tenemos la fachada del nacimiento de la Sagrada Familia, en la que se ve claramente la ornamentación y los detalles. Se ve ahí la parte religiosa, la vida religiosa que vivía Gopi, la representó en ella. La cripta de la Sagrada Familia, en donde reside su tumba, que desgraciadamente murió, se me olvidó mencionar, murió en 1926, atropellado por un tranvía, cuando justamente salía de la Sagrada Familia hacia la iglesia. Luego está la Ápsis de la Sagrada Familia, hermosa. La Casa Vicens, los colores de sus primeras obras. La Casa Baddó, mi favorita, porque tiene esa fluidez del modernismo, es el ejemplo claro de que eso es modernismo, eso es Antóni Gaudí, el ejemplo claro. Es cierto que a Antóni Gaudí lo representan como a las Sagradas Familias, pero en mi caso yo prefiero decir que la Casa Baddó es la representación de Antóni Gaudí, pero la cripta de la colonia Güell es bastante bonita. Ay, sí, exacto. Y teníamos la pregunta, ¿la arquitectura debería ser considerada un arte? Y aunque haya personas que estén a favor de esto, hay personas que no están del todo. Y su respuesta suele ser de que la arquitectura solo se enfoca de la estructura y no en lo que está dentro. Y aunque es una respuesta válida, no significa que es la única que lo sea. Ya que para que una arquitectura tenga valor, necesita pasar un periodo de tiempo. Y eso ha pasado con la Sagrada Familia. Ya que cuando estaba empezando a ser construida, muchas personas tan solo pensaron que era una edificación. Pero ya que ha pasado un siglo, muchas personas piensan que la Sagrada Familia es una de las grandes obras de Gaudí. Vamos con el marco empírico. A nosotros nos impresionó que había el 59% de las personas que les preguntamos, porque elaboramos una encuesta que fue entregada de primero de la ESO a cuarto, en la cual recibimos 100 preguntas. Y el 59% fue algo impresionante para nosotros. Porque creíamos que sería un porcentaje muchísimo más bajo, ya que les preguntamos si conocían quiénes andan y Gaudí. Luego, les preguntamos si conocían alguna creación del artista. La respuesta, como se puede observar, es que el 64% conocían a Sagrada Familia, lo cual creíamos que era realmente impresionante, pero no lejos de lo a realidad, porque también lo teníamos previsto. Luego, luego les preguntamos si conocían a qué corriente artística pertenecian don y Gaudí. Esto nos impresionó, porque creíamos que todos iban a responder la misma pregunta, que si lo conocían. Pero, al parecer, no. Y al parecer fueron el 75,8% quienes no lo conocían. Y a mí les preguntamos si al viajar se interesaban por los monumentos presentes en las ciudades. No los visitaban, ni tampoco les interesaba decir a la mayoría. Y por último, les preguntamos si conocían que Antonio Gaudí era el creador de la Sagrada Familia. La respuesta fue luego les preguntamos si consideraban la arquitectura como un arte. El 90% de los encuestados respondió que sí. Y esto nos sorprendió, porque en nuestras hipótesis esta probabilidad, bueno, esta probabilidad no. Este porcentaje era imposible, ya que creíamos que la mayoría de la gente tenía un pensamiento que habíamos recalcado antes. En la arquitectura, solo el arquitecto construye. Pero nada más. Luego, les preguntamos si se sentían atraídos por las construcciones modernistas. El 60% dijo que sí se sentía atraído, mientras que el 40% no lo hacía. Una de las tareas del trabajo era realizar un póster o infografía sobre aquello que hemos investigado. La infografía tenía que ser muy visual, muy colorido. Teniendo en cuenta que si hablamos de un arquitecto que sus colores eran vivos, eran azules, amarillos, verdes, rojos, pues realizamos un póster compuesto por el abstract, el objetivo principal, la introducción, la metodología, que es cuando hicimos la respuesta, los resultados, las conclusiones y la bibliografía. Es muy visual, teniendo en cuenta que somos proyectos de artes plásticas, y ese es nuestro póster. Y, por otro lado, hemos tenido la voluntad, nos ha nacido, hacer una ruta turística por Barcelona sobre nuestras obras más, para no ser las más mejores de Barcelona, sobre Antonio Gaudí. Tenemos el tríptico, allá está. Está en las descripciones de las obras. Está compuesto, si no mal recuerdo, por nueve, no, por siete, siete obras. Y espero que les guste. También los compañeros, si alguna vez van a viajar a Barcelona y necesitan una guía, pueden cogerla. Y eso es. Realizamos un podcast de cómo se vería y este es el resultado. Ustedes lo tienen en las manos. Espero que les guste y que lo guarden y cuando vayan a Barcelona se acuerden de nosotros, de aquello que les hemos explicado. Y este es el fin de nuestra presentación. Si queremos agradecer a nuestros profesores, a Victoria, a Rosario, a Alcen, a la historia que nos ha ayudado mucho, que no sé si no está presente. Pero queríamos agradecer mucho a los profesores por las expectativas que han puesto en nosotros y esperamos haberlas cumplido porque le hemos puesto muchas ganas a este trabajo y espero haber transmitido aquello que tanto hemos trabajado. Espero haber transmitido esa emoción de nuestro trabajo, esa emoción por Antonio Rodríguez. Y muchas gracias. Este es nuestro último año al año y queríamos hacerlo perfecto. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.